Quiero darte un mensaje, le puse por título Náufrago. Es una historia bastante conocida, si sos un lector de las Escrituras, tiene que ver con la travesía del apóstol Pablo. Esto arranca como en Hechos 26, la Biblia dice que Pablo estuvo mucho tiempo, como un par de años preso en Jerusalén a causa de que él había ido a levantar una ofrenda y luego en Jerusalén lo empezaron a culpar de cargos de los cuales él era inocente. Y entonces iban pasando las autoridades y nadie sabía qué hacer con Pablo hasta que después de dos años se toma la determinación de que Pablo tenía que viajar a Roma. Y Roma era el sueño de Pablo, Roma era el destino de Pablo. Pablo era un hombre de Dios encendido en pasión por predicar el Evangelio a todo el mundo conocido y así nosotros lo conocemos hoy. Y para Pablo el hecho de llegar a Roma tenía que ver con llegar al imperio más grande de ese entonces, al lugar central de la tierra donde él iba a tener la posibilidad de afectar a la mayor cantidad de personas posible. Pablo era, Roma era la tierra prometida para Pablo. Ahora me parece muy interesante que Dios no va a llevar a Pablo a Roma en un avión o en un crucero, no lo va a hacer en un auto, pero lo lleva preso en un barco, lleno de gente mala y lleno de presos. Y la Biblia relata en Hechos 27 como a causa de diferentes factores se empieza a levantar una tempestad y la historia termina con que toda la nave se destruye y todas las personas que estaban en la nave pierden todas sus posesiones. Pablo está yendo hacia su destino, pero la realidad es que el proceso está siendo bastante duro y está siendo bastante difícil y entonces esto nos sitúa en Hechos, el capítulo 28. Y soy pastor de jóvenes, como te decía, trato de hacer predicas cortas, así que voy a ver cómo relleno con historias e inventos estos 60 minutos, pero trato de hablar tres puntos. Hoy te voy a tocar cinco y mi primer punto es bien básico, tiene que ver con una pregunta. Hechos, el capítulo 28, el verso 1 dice, Una vez a salvo en la costa, te voy a leer la nueva traducción viviente, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Quiero empezar afirmando algo y es que Dios está más interesado en hacer algo en vos que en hacer algo por vos. Dios está más interesado en hacer algo en vos que en hacer algo por vos. Hay procesos en la vida que son inevitables en el camino para llegar a nuestro destino. Era inevitable la tempestad para llegar a Roma, era inevitable la tormenta para llegar a Roma, era inevitable el naufragio para llegar a Roma. Pablo, si querés llegar a tu propósito, hay cosas que vas a tener que atravesar, eso va a pulir tu carácter. Ese es el propósito del proceso. En el proceso vas a ser formado, bajo la presión el aceite va a empezar a fluir, pero tenés que pasar la prueba. Y Pablo está siendo procesado. El tipo llega después del naufragio a una pequeña isla llamada Malta. Y mi primer punto tiene que ver con esta pregunta, ¿qué hago en Malta? ¿Qué hago en Malta? Porque el destino de Pablo no está en Malta, el destino de Pablo está en Roma. Pero de pronto él se ve interrumpido en su travesía, él se ve interrumpido en su propósito. Y ahora se encuentra en un lugar diminuto llamado Malta. Yo no sé si los chicos me pueden ayudar con el mapa. Yo traje un mapa que grafica un poco los viajes de Pablo. Esto lo podés encontrar en las últimas páginas de tu Biblia seguramente. Este es un poco la travesía desde que Pablo salió de Jerusalén. Pasan como dos años hasta que él llega a Roma. Y yo no sé si vos te podés dar cuenta, pero Malta no tiene que ver con una gran ciudad ni con un gran espacio geográfico. Malta no tiene que ver con una gran población. Incluso algunos historiadores afirman que en Malta se creía que vivían algunas personas salvajes, algunas personas un poco más rústicas que tenían su propio idioma. Y Malta tiene que ver con este pequeño punto que está acá. Ahora yo quiero que pensemos juntos esto. ¿Qué hace un hombre tan grande en un lugar tan pequeño? ¿Qué hace un hombre tan grande como Pablo en un lugar tan pequeño como Malta? ¿Qué hace un hombre con un destino tan grande como Roma en un lugar tan pequeño como Malta? Y lo que te quiero decir es que Dios tiene un destino grande para tu vida. Dios tiene un plan grande para tu vida porque cuando Dios te creó a vos, Él rompió el molde. Hay sueños de Dios para tu vida, pero para que llegues es inevitable pasar por Malta. No vas a poder llegar a Roma si no atravesas Malta. Mi pregunta es, ¿qué haces cuando estás en Malta? ¿Qué haces cuando estás en Malta? Y voy a tratar de ser un poco más claro con esto. ¿Qué haces cuando tu promesa es Roma, pero tu realidad es Malta? ¿Qué haces cuando tu sueño es Roma, pero tu realidad es Malta? ¿Qué haces cuando tu destino es Roma, pero tu proceso se llama Malta? ¿Qué haces cuando Dios te llamó a ganar multitudes, pero sencillamente te mandaron a seguir a dos rebeldes que nadie más los quiere? ¿Qué haces cuando vos tenés un llamado a estar en la plataforma y pedís servir y lo que te dan es una escoba? ¿Qué vas a hacer en medio de tu proceso? No es que yo fui creado para Roma, pero Malta va a formar tu carácter. Tal vez Malta se llama una presión sexual. Tal vez Malta se llama una presión familiar. Tal vez Malta se llama una materia que no podés meter. Quiero preguntarte hoy, ¿qué vas a hacer en medio de Malta? Tal vez Malta sea esa relación que no podés cortar, esa conversación que no podés borrar, ese círculo de amistades del cual no podés salir. Quiero decirte que hasta que vos no atravieses Malta y no hagas lo que tenés que hacer con Malta, entonces nunca vas a llegar a Roma. Es momento de pararnos en Malta y decir, ok, no es mi destino, pero en mi proceso voy a ser fiel. No es mi tierra prometida, pero en el desierto voy a florecer. Yo sé que no estoy viviendo el sueño, pero mientras estoy caminando yo decido ser fiel porque aunque no estoy en Roma, Malta no me va a matar. Ahora, mirá, Malta es una situación bastante compleja y todos en algún momento atravesamos por esto. Malta no tiene ningún punto de comparación con Roma. Te decía que Roma era el imperio más fuerte de la época, pero Malta es una pequeña isla con bárbaros habitándola. Hablaban un idioma que nadie más lo conocía, solo la gente que vivía ahí. Y yo quiero preguntarte hoy, seguramente tu respuesta es si vas a coincidir conmigo. ¿Terminaste alguna vez en algún lugar o en alguna situación que no planeaste? Malta no era el plan de Pablo, pero era el plan de Dios. ¿Terminaste alguna vez en alguna situación en la que no planeaste? Yo estoy casado con Julieta hace algunos años y cuando nosotros nos casamos de luna de miel nos regalaron un viaje a Disney. Lo cual, es inevitable que yo hable de sexo, perdón, lo digo, soy pastor de jóvenes. Yo llegué virgen al matrimonio. Lo que menos quería ver era Pluto, no sé si vos me entendés. Te soy realmente, perdón, yo soy sincero y soy honesto, perdón. Y no quiero empezar a irme por la banquina. Quiero honrar este lugar. Pero igual, Disney estaba bien para mí. Lo que sea, donde sea, como sea, cuando sea. El punto es que, mirá, nosotros llegamos y fuimos... Esto fue un regalo de la familia de mi esposa. Y llegamos, creo que fue un sábado, y entonces hicimos un parque de diversiones y ya el domingo nos quedamos, teníamos planeado ir a algún servicio de alguna iglesia y mi esposa se empezó a sentir mal. Y se me duele la panza y yo, rayos, no sabía qué hacer, pero pensé, digo, Julio es de sentir bastantes dolores, debe estar exagerando. Le encajé una pasta, ahí un Nibus 600, y dije, ya, esto va a pasar. Y entonces, cuando llegamos al hotel, ella estaba retorcida del dolor y me dijo, llamá al médico. Y, man, yo estoy en Estados Unidos, yo hablo dos idiomas, yo hablo castellano y hablo en lenguas. Y yo... Yo no hablo inglés, pero... Escuchá. Yo levanto el teléfono y entonces tuve la gracia, en Orlando igual hay muchos hispanos, me atendieron en español y dije, ok, necesito un médico, me dieron un teléfono. Empiezo a hablar con el médico y del uno al diez, ¿cuánto te duele? Diez. Y era todo diez, me dijo, llévalo a un hospital. Y yo digo, ¿qué hago con esta chica? Son mis primeros días con ella solo, no la puedo devolver ahora. ¿Dónde estará mi mamá, mi papá? Quiero estar en la matanza otra vez, ¿por qué no la puedo llevar al Balestrini? Y entonces, literal, tuve que cargar a mi esposa UPA porque estaba doblada y la empiezo a bajar, tipo el guardaespalda la cargué y le chocaba la cabeza en las paredes. La metí atrás del auto y había un hospital de adventistas ahí, como a unos cinco cuadras. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Todo bien, bien, tarjeta de crédito, lo primero que hicieron. Y le empezaron a hacer estudios y a las horas nos dijeron, apendicitis. Oh, rayos, yo dije, es mi luna de miel. Yo no estaba pensando en otra cosa. Ahora, te cuento esto, gracias a Dios salió todo bien. Estuvo bien, pero todos nosotros enfrentamos situaciones que no planeamos. Esperamos ir a Disney y terminás en un hospital, esperás ir a Roma y no sabes por qué terminás en Malta. Malta, es ese divorcio que no te ves venir. Malta, son esos hijos que nunca creíste que iban a consumir. Malta, es esa gente que nunca pensaste que te iba a traicionar. ¿Qué haces cuando en tu corazón tenés Roma, pero tus pies pisan sobre Malta? Sencillamente, lo que hagas en Malta va a determinar si algún día vas a poder llegar a Roma, porque Malta es ese lugar en el que no planeabas quedarte. Malta, es esa temporada que nunca planeaste experimentar. Malta, es el despido que no viste venir. Malta, es ese lugar incómodo, pero ¿qué puedes hacer mientras estás en Malta? ¿Qué vas a hacer en los tiempos de espera? ¿Qué vas a hacer en los procesos? Y a mí me gusta mucho el ejemplo de David. La Biblia dice que Samuel, y me gusta mucho pensar en esto. Dios agarró y le dijo que tome un cuerno a Samuel y ungió a David como rey de Israel. En medio de sus hermanos, nadie tenía en cuenta a David, vos ya sabes la historia. Y en medio de sus hermanos y en medio de su papá, que no le daba bolilla, la Biblia dice que Samuel unge a David y el Espíritu Santo viene sobre él. Y entonces Samuel se va y David vuelve al campo a cuidar ovejas. Porque, mira, nunca te olvides esto. Una nueva unción no siempre significa una nueva posición. Y una nueva unción no siempre significa una nueva actividad. Fue con la unción del Espíritu Santo y tuvo que volver a cuidar las ovejas, las mismas ovejas que él estaba cuidando antes de ser ungido. Y cuando David volvió sin hablar, a kilómetros de su casa, a cuidar las ovejas, Dios supo, acabo de ungir al hombre correcto. Porque si soy fiel en Malta, entonces algún día voy a poder llegar a Roma. Y si sos fiel con las ovejas, algún día vas a poder llegar al palacio. Sencillamente tenés que aprender a ser fiel en Malta y cumplir tu asignación, sin importar qué tan incómodo sea Malta. Cumplí tu asignación, aunque Malta no es tu sueño. Cumplí tu asignación. Aunque Malta no es lo esperado, cumplí tu asignación. Mientras estás en Malta, hacé lo que Dios te está pidiendo. Yo quiero dejarte este punto con esto. ¿Qué es lo que tenés que hacer en Malta? Sencillamente hacé lo que Dios está pidiendo. Tal vez hoy no lo estás entendiendo, pero a su tiempo todas las piezas van a encajar. Cumplí tu asignación, aunque no hayas llegado a tu destino. Lo segundo, mira, dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Hechos 28. Esperen que lo estoy buscando. Si me lo pueden poner en la pantalla, se los voy a agradecer porque... Y mi segundo punto tiene que ver con el fuego. Creá fuego. Lo primero tenía que ver con una pregunta. ¿Qué haces mientras estás en Malta? Y lo segundo tiene que ver con el fuego. La Biblia relata en Hechos el capítulo 28. No sé por qué, no lo tengo acá. Pero te lo voy a parafrasear, lo sé de memoria. Dice la Biblia que mientras ellos descendieron, Pablo y todos los presos que lo estaban acompañando, descendieron de la nave que se había destruido y llegaron flotando, los estaba esperando un grupo de personas de la isla de Malta. Dice que los esperaron con amabilidad y prendieron un fuego para ellos. Ahora, lo primero que quiero rescatar es esto. La gente de Malta no eran cristianos, no eran gente convertida, no pertenecían a una iglesia ni a una organización. La gente de Malta era gente salvaje. Sin embargo, la Biblia dice que con amabilidad ellos prepararon un fuego. Prepararon un fuego. Gente que no es cristiana mostrando amabilidad. Y quiero tomarme un minuto para hablarte acerca de la amabilidad. Porque si hay algo que nos tiene que destacar es el ser amables. Porque la Biblia dice que la amabilidad es un fruto del Espíritu. Lo que te quiero decir, y esto es algo que yo bajo a nuestros chicos en casa, es que nadie debería venir a caudal. Nadie debería venir a cultura. Nadie debería ir a tu iglesia y se debería sentir solo o maltratado. Nadie. ¿Por qué? Porque la amabilidad tiene que ser una marca distintiva de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, pensalo de esta manera. La amabilidad siempre atrae a la gente. Y siempre que la amabilidad fluya desde tu interior, entonces la gente va a empezar a llegar a vos para poder ser ministrada, para poder ser sanada, para poder ser bendecida. La amabilidad siempre va a estar en la agenda de Dios. Sé amable. Sé amable. Tal vez no seas el mejor predicando. Mostrate amable. Tal vez no seas el que tiene más títulos. Mostrate amable. Tal vez no seas el que parece que tiene más intelecto o más espiritualidad. Mostrate amable. Hay algo del Espíritu Santo que fluye cuando como iglesia caminamos en amabilidad. Ahora con la amabilidad, no te estoy hablando de permisividad. El amor de Dios y su gracia no son concesivos. Pero te estoy hablando de una postura en el Espíritu donde vos podés tratar bien a todos, sin importar su pasado. ¿Sabés lo que me llama la atención de la gente de Malta? Que las personas que ellos veían venir no eran diplomáticos, no eran reyes ni profesionales. Eran presos que no tenían nada para darle. Pero decidieron prenderle un fuego por el gesto de ser amables. La amabilidad te va a abrir puertas. La amabilidad va a hacer que la gente pueda conectar de corazón con vos. Y siempre que te muevas en amabilidad vas a marcar una diferencia en la vida de las personas. Mostrate amable. Mostrate servicial. Mostrate amigable. No concesivo con todo, pero siempre amable. Entendiendo que la amabilidad es una fortaleza del Espíritu. Dice la palabra que Pablo, cuando desciende en esta isla de Malta, se da cuenta que un grupo de islenios creó un fuego. Y me tomó un minuto para hablarte de esto. Porque creo que es el tiempo de que creemos fuego. Creo que es el tiempo de que como iglesia podamos volver a crear fuego y volver a traer el fuego de Dios. Lo digo esto porque todo el tiempo me toca convivir con chicos que hay veces, incluso después de la pandemia se notó mucho, los veo un tanto apáticos en su fe. Un tanto apáticos en su devoción a Dios y un tanto apático en su compromiso con Dios. Y es importante entender que apatía no tiene que ver con algo emocional y sentimental. La apatía es un problema espiritual. La indiferencia es un problema espiritual. La tibieza es un problema espiritual. Y la única manera en la cual nosotros podemos envolver y alcanzar a una generación tibia es si somos una iglesia prendida a fuego. Tenemos que volver por el fuego. Tenemos que volver a crear fuego. Y cuando vos lees tu Biblia hay tres cosas que el fuego representa. Lo primero, el fuego representa la deidad. El fuego representa a Dios. La Biblia dice a través del apóstol Pablo en Hebreos 12.29 que Dios es un fuego consumidor. Lo segundo es que el fuego representa la aceptación de Dios. Dios caminó, se presentó como fuego en el medio de la ofrenda de Abraham y lo aceptó. Y lo tercero es que el fuego representa su presencia. Lo que te quiero decir es bien simple. Donde está el fuego está Dios. Donde no está el fuego, Él no está. O donde está el fuego está Dios. Pero donde no está el fuego, Él no se manifiesta. Donde está el fuego está Dios. Pero donde no está el fuego, Él no habita. La marca distintiva de que Dios está presente es que el fuego está presente. Es momento de volver a traer el fuego a nuestras reuniones. Es momento de volver a traer el fuego a nuestras prédicas. Es momento de volver a traer el fuego a nuestros grupos. Es momento de llevar el fuego a nuestras calles, nuestras escuelas tienen que estar encendidas en fuego, nuestras plazas tienen que estar encendidas en fuego, porque Jesús lo dijo bien claro, yo vine a traer fuego, yo vine a traer fuego y yo creo que la iglesia en estos días tenemos que levantarnos como antorchas encendidas a decir, hey, es momento de volver al camino, es momento de volver al Señor, es momento de volver a Cristo. Ay, 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 no quiero que me agarre el pentecostal, si me provocas con esa batería me voy a contener acá porque voy a empezar a gritar, es momento de fuego, cuando te cuesta leer tu Biblia es momento de recuperar el fuego, cuando estás atado a mirar pornografía es momento de recuperar tu fuego, es momento de recuperar tu fuego cuando no tienes 10 minutos para hablar con Dios, es momento de recuperar tu fuego cuando te quedas en casa para mirar Boca River y lo pones por encima de congregarte, es momento de recuperar tu fuego cuando te da lo mismo servir o no servir, es momento de recuperar tu fuego cuando en lo ofrenda pones el billete más chico y el más arrugado, no, el pastor no me ve pero Dios te ve, por eso es momento de recuperar el fuego, cuando cantamos es momento de recuperar el fuego, cuando sembramos es momento de recuperar el fuego, cuando servimos es momento de recuperar el fuego, yo necesito que el fuego de Dios venga, porque si lo que yo hago tiene fuego, entonces tiene a Dios, Pero si lo que yo no hago no tiene fuego, entonces ¿de qué sirve? Necesito el fuego. Mirá, aprendí hace mucho, aprendí hace mucho de un gran hombre de Dios. Todo yo lo filtro desde el ministerio juvenil. Soy pastor de jóvenes hace muchos años, te dije, hice de todo para alcanzar a los chicos, de todo. Un día me acuerdo que cerré un boliche llamado Pecados. Hice un folleto. A mucha gente no le gustó esto en redes sociales. Hice un folleto con el nombre, el lugar del boliche, el nombre Pecados. Hicimos una convocatoria, ese día llegaron cientos de chicos. Hechos de todo en el ministerio, de todo. Siempre con una buena intención de alcanzar. Pero mal enfocado por creer que se trataba de la forma, que se trataba de la lucecita, del humito, de la cancioncita. Y un día fui confrontado. A un gran hombre de Dios le preguntaron, ¿cuál es la mejor estrategia para atraer? Y él dijo, el Espíritu Santo atrae. Poné la luz. Yo amo, tenemos pantallas, luces en la iglesia. Yo amo. Pongamos pantallas. Que la banda suena excelente como la del caudal. Tengamos auditorios hermosos, pero sin fuego. Sin fuego no hay diferencia. Porque la diferencia la marca el fuego. Y el fuego siempre se cultiva desde lo personal. Si está el fuego, está Dios. Está su aceptación. Está su presencia. Tenemos que crear fuego. Volver a traer el fuego de Dios en nuestras actividades. Volver a traer el fuego de Dios. Dios dice la palabra del Señor en Hechos 28 que mientras Pablo estaba observando toda esta situación del fuego. Dice el verso 3 que mientras Pablo juntaba una abrazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa cuida del calor lo mordió en la mano. El tipo hace dos años que está preso injustamente, ¿sabes? Hace dos años que está preso por predicar el Evangelio. En el medio de todo eso lo acusan, lo intentan matar, casi se muere en un naufragio. Viene de dos semanas de naufragar. Viene de dos semanas de frío. Viene de dos semanas de no comer. Viene de dos semanas de incertidumbre. Y cuando llega a la isla se encuentra con fuego. Lo primero que yo hubiese hecho, qué bueno que yo no era Pablo. Lo primero que yo hubiese hecho es ir, meter las manos en el fuego, calentarme. Vieron que hay veces llegamos a casa y hay mucha gente que se pone de cola en la estufa y no sé por qué. Y ok, el fuego ya está hecho. Pero Pablo sabía dos cosas. Lo primero, Pablo sabía que él no podía vivir de fuego ajeno. El tipo tiene que buscar su propia leña. Porque él sabe, yo no puedo vivir del fuego que alguien más prendió. El fuego es algo personal. No puedo vivir del fuego ajeno. La Biblia dice que el fuego estaba encendido. Pero era la responsabilidad de Pablo mantenerlo avivado. Tenés que hacer del fuego algo personal. Y te lo digo esto en el contexto de la reunión. Muchas veces como cristianos vivimos dependiendo del fuego que otros prenden. Y dependemos de ir de intensivo en intensivo. Y estamos todo un año hasta que llega el otro intensivo con la batería baja. Porque si no está la banda no cantamos. Y si no está el predicador no nos motivamos. Es por eso que muchos pastores hoy se hacen llamar coach. Porque necesitamos la motivación constantemente. ¿Sabes quién necesita la motivación constantemente? El almático. El que no es espiritual. Yo no necesito que mi pastor me motive constantemente. Yo sé lo que tengo que hacer. Tengo mi Biblia. Yo voy a mi casa espiritual a sentarme, enseñarme y aprender. Pero yo vuelvo a casa y tengo que volver a cultivar mi propio fuego. Fuego. Pablo tiene que ir a buscar la leña porque él sabe. El fuego es algo personal. Me voy a sumar a lo que alguien más prendió. Me voy a sumar a lo que alguien más encendió. Yo me voy a sumar a lo que Dios está haciendo. Pero yo me niego a que mi vida espiritual dependa de lo que otros hacen o de lo que otros dicen. No vivas del fuego ajeno. No vivas del fuego que tiene un predicador. No vivas del fuego que tiene un familiar. No podés vivir toda tu vida del fuego que tienen tus viejos. Del fuego que tiene tu esposa. Del fuego que tiene tu esposo. El fuego necesita ser personal. Cultívalo. Busca de Dios. Esta es la actitud que el apóstol Pablo nos enseña y es lo que representa. Aunque está cansado, todavía tiene la necesidad de ir a buscar su leña. Él la tiene. Es por eso que él va por la leña. Porque él tiene la responsabilidad. Tengo que ir a buscar mi propia leña. Después de todo lo que este hombre atravesó. Todavía tiene que levantarse. Ir a buscar su leña. Hacete cargo de tu leña. Por favor, hacete cargo de tu leña. Porque tu fuego necesita ser alimentado por vos. Escuchá en la vida y en la iglesia. Te vas a encontrar con dos clases de personas. La gente que se arrima al fuego que está encendido. Y la gente que va y busca su propia leña. Y la gente que va y busca su propia leña. Te lo digo en otras palabras. Te vas a encontrar con gente que consume fuego. Y con gente que alimenta fuego. Tu llamado y el mío es producir fuego. Alimentarlo, cultivarlo y no consumirlo. Te hago una pregunta. ¿Estás consumiendo el fuego de tu iglesia? ¿Estás consumiendo el fuego de tu pastor? ¿Estás consumiendo el fuego de tu grupo de jóvenes? ¿Estás consumiendo lo que Dios está haciendo? ¿O estás aportando a lo que Dios está haciendo? Llegó un momento de que cambiemos nuestra mentalidad. Entender que la iglesia se edifica con gente que produce. No con gente que consume. Todos nosotros tenemos un llamado a traer leña. Conforme lo dice Levítico 6.12. Leña cada día. Porque el fuego en el altar no se debe apagar. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con gente que no asume compromisos. Va a buscar su leña. En vez de ir a buscar su leña, vive de fuego ajeno en fuego ajeno. Gente que salta de fuego en fuego porque no quiere responsabilidad. Gente que dice, ahí está Dios, entonces voy. Van buscando mover en mover porque no son capaces de generar uno. Ojo. Ojo. No, es que ahora Dios está acá. No, es que ahora Dios se manifiesta así. No, es que ahora esta es la manera. Esta es la forma. Ojo. Crea tu fuego. En tu iglesia. Junto a tus pastores. Crea tu fuego en tu familia, en tu casa. Vos no necesitas vivir buscando fuegos ajenos. Cuando todo lo que Dios quiere de vos es que te hagas responsable de tu propia leña. Cuando vos lees tu Biblia, le empezás a poner leña a tu fuego. Cuando vos empezás a orar, le empezás a poner leña a tu fuego. Cuando empezás a lavar, le empezás a poner leña a tu fuego. Cuando buscas a Dios. Cuando vivís en santidad. Cuando perdonás al que te ofende. Cuando sembras. Cuando servís. Cuando escuchás la palabra. Ahora lo único que haces es poner leña en tu fuego. El otro concepto que me gusta. Es que Pablo pensó. Che, no puedo vivir del fuego ajeno. Y yo pienso. Lo otro que habrá pensado es. No puedo vivir del fuego pasado. Escucha. Dios no es un Dios de cenizas. Dios no es un Dios de cenizas. Las cenizas en la Biblia representan el luto y la muerte. Es un Dios de fuego. Y el fuego lo necesitamos hoy. Necesitamos que Dios se mueva hoy. Nosotros necesitamos que Dios hable hoy. No fuimos llamados como creyentes a vivir de melancolías. No fuimos llamados como creyentes a tener una mentalidad donde no, es que antes ya pasó. Dios ya no está en el pasado. Ya no está ahí. Jesús nos enseña a orar el pan nuestro de cada día. Dámelo hoy. Porque Dios no es Dios de pan viejo. Y no es Dios de fuegos pasados. Honramos lo que Dios hizo, sí. Valoramos lo que Dios hizo, sí. Tenemos respeto por cómo Dios se movió, por lo que Dios usó, sí. Pero nuestro compromiso está en traer leña y no está con las cenizas. Pablo se ve obligado a crear fuego. Porque entendía que donde arde el fuego hay vida. Y entendía que el fuego prueba de qué material estamos hechos. Es una realidad que el fuego sana, purifica, santifica. El fuego libera, ilumina y moldea. Tal vez esta jornada sea una buena jornada para que juntos podamos pasar por el fuego de Dios. Una vez más, que se queme lo que se tiene que quemar, que se encienda aquello que se tiene que encender. El diablo va a hacer todo lo posible para entibiarnos, pero el fuego de Dios va a sanar a nuestras familias. Puede quemar las adicciones, puede quemar los hábitos, puede traer libertad. Juan el Bautista tenía el fuego de Dios. La Biblia dice que la gente salía de las catedrales y corría hasta el desierto. Porque un hombre con fuego decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Motivacional, ¿no? Y la gente corría. No tenía marketing. No había folletos. No había radio. No hacía vivo de Instagram. El tipo ardía. Pero lo que pasa es que el fuego es contagioso. Y termina atrayendo. Tenemos que volver al fuego. Y entender que si nos prendemos fuego, lo más probable es que terminemos generando un incendio. Hoy tenemos la necesidad de fuego. Y la necesidad de entender el peligro que tiene enfriarse. Voy a ir cerrando antes de pasar a mi tercer punto, que ya son un poco más cortos. Hace poco salgo de una de nuestras reuniones, uno de nuestros servicios. Acompaño a mi pastor. Estamos saliendo. Veo llegar a dos chicos a lo lejos. Nuestra reunión arrancaba a las seis. Estos chicos llegaban a ocho y medio. Le digo, ¿cómo están? Le digo, ¿qué hacen acá? Vinimos al culto. ¿A qué culto? Le digo, hace dos horas y media empezó. ¿Cómo dos horas y media? ¿No era a las siete? No, desde pandemia, que es a las seis. Ah. Le digo, pero si fuese a las siete, estás llegando a ocho y media. No, es que yo pensé, todo el tiempo de alabanza, la oración, a mí me gustaría agarrar al pastor empezado. No, la tibieza. Mirá. Me encantaría decirte que esos chicos caminan bien por la vida, pero yo sé lo que padecen. Y parte de eso, yo estoy seguro que es porque no hay fuego. No te estoy hablando. El hecho del horario es solo un detalle. Lo que estoy hablando de pasión. De encenderte. De que algo te tiene que mover por dentro, movilizar. Pablo fue y creó su fuego. Quiero hablarte de mi tercer punto. Dice, mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió en la mano. El cuatro dice, los habitantes de la isla, ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros. Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Y tercer punto es, en tu camino a Roma, tenés que superar las voces de la acusación. Escuchá, Pablo tiene un destino. Pablo tiene un destino, Roma. Roma es su lugar de propósito. Es el lugar donde él va a dar su mejor fruto. Es el lugar donde él va a llegar a más personas. Pero para poder llegar, tiene que superar las voces de la acusación. Tiene que superar los prejuicios, superar las opiniones, superar las etiquetas que alguien más le quiso imponer. Pienso, pobre Pablo, el tipo se esfuerza, quiere colaborar, contribuye, busca la leña. Cuando él tira la leña al fuego, la serpiente salta, queda prendida en su mano. Es que si vos vas a ser un creador de fuego, escuchá, tenés que esperar ser atacado. Si vos vas a ser un creador de fuego, tenés que esperar que te critiquen. Si te vas a poner a crear fuego, si te vas a poner a cultivar fuego, si vas a ponerte a traer leña, podés esperar que la gente hable mal de vos y que te pongan etiquetas y que te persigan. Va a pasar. ¿Por qué? Porque el fuego hace que la serpiente salte. La serpiente no puede resistir al fuego. Podemos esperar que oposición se levante, sí. Pero ¿qué es lo que la gente empieza a decir? Pero es juzgar. No lo conocen. Nadie sabe la historia de Pablo. Pablo, pero prejuzgan y dicen, este, este es un asesino. Se salvó del mar, pero no se va a poder salvar de la serpiente. Pablo tiene que aprender a superar la voz de la acusación. Y quiero animarte a que no le des valor a las voces que no vienen de Dios para tu vida. Animarte a que no le abras tu corazón, a que no prestes atención, porque nuestro espíritu y nuestra alma se alimentan de lo que escuchamos. Por eso es importante superar aquellas voces que te vienen a rebajar. La gente sin conocer empieza a murmurar de Pablo. Hablan a sus espaldas, lo prejuzgan, le ponen una etiqueta, le recuerdan su pasado. Pablo era un asesino, sí. Sentenciaron su futuro. Dijeron, va a morir. ¿Pero qué hizo Pablo en medio de todo esto? Pablo sabe algo. No tengo tiempo para dar explicaciones. Pablo no se pone a discutir con la gente. Pablo no trata de cambiar la opinión de las personas. Tampoco trata de defenderse. No se pone a discutir. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para perder con las opiniones de otros. ¿Cómo me gustaría caerle bien? Pero si yo hoy no le caigo bien, créame que no me importa mucho. Perdón. Pero no tengo tiempo. Tengo una asignación. Tengo una misión. Tengo un destino. Yo no me puedo parar en cada miembro, en cada personita de la iglesia que me dice la música es muy alta, es muy baja, es muy tarde, es muy temprano. No puedo. No puedo. Y usted no puede tampoco. En la vida va a conformar a todos. Trate de conformar al que dio su vida por usted. Escuche. Pablo. Pablo no trata de defenderse. Pablo no empieza a mandar whatsapp llorando, diciendo me voy de la iglesia porque me ofendí. Me voy de la iglesia porque hablaron mal. Me voy de la iglesia porque... No, 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 no. ¿Por qué? Porque él tiene que evitar que el veneno entre en su corazón. Está en una situación urgente. Comúnmente, los que hablan tienen mucho tiempo para perder. Pero usted, vos, vos no tenés tiempo para perder. Lo que Dios tiene para tu vida urge de que te enfoques, de que te concentres, de que te levantes, de que despelea y de que no te distraigas con las voces que hay a tu alrededor. Pablo no tiene tiempo para perder. Por eso no se defiende. Pablo sabe, yo no soy lo que ellos dicen, pero ¿qué importa? ¿Hasta cuándo te vas a frenar por lo que otros dicen de vos? ¿Hasta cuándo se va a frenar por lo que otros piensan de usted? Las palabras del hermano de David no lo frenaron en su camino a matar a Goliat y fueron duras. Las palabras de los hermanos de José. No lo frenaron camino a ser el gobernador de Egipto. Y no fueron palabras, intentaron matarlo. La palabra de Miriam sobre Moisés. No hizo que Moisés se divorciara y se casara con otra. Esta es mi decisión hoy. Nunca más las palabras de otros me van a limitar. Esa tiene que ser su decisión también. Nunca más las etiquetas que nos impongan nos van a limitar. Nuestra alma estará fuerte y nutrida por la palabra de Dios. Nuestro espíritu estará fuerte y nutrido por la palabra de Dios. Porque esta es mi convicción. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y hay gente que se va a levantar en mi contra, sí. Pero muchos se van a levantar conmigo. Somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Y podemos hacer cualquier cosa que Dios diga que podemos hacer. Ah, pero me dijeron. Mienten. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Y usted va a hacer todo lo que Dios dijo que va a hacer. Sin importar lo que yo diga. Sin importar lo que alguien más diga. Dios puso sentencia sobre su vida. Bendecido, sanado, perdonado, redimido, próspero, linaje real, sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo escogido. Esa es su etiqueta. Esa es su etiqueta. El fabricante define lo fabricado. Y usted no fue hecho por mano de hombre. Pablo sabía. Yo no me puedo poner a conversar. No puedo perder mi tiempo peleando. No puedo. Necesito romper estas etiquetas. No lo puedo creer. No le puedo abrir mi corazón. Pablo no tiene tiempo para perder con las opiniones de otros. No, es que en redes sociales si discutimos y no. Hace poco, soy pastor, hablé del diezmo. Y uno de los iluminados del equipo subió un video. No tuvieron mejor idea que subir un video a redes sociales mientras yo decía que los creyentes tenemos que diezmar. Y punto. Entonces, ahí saltó uno de estos expertos. De estos. Yo sé que sos vos, diablo. Un hombre muy conocido y empezó a comentar. Vos deberías empezar por cerrar la mandíbula. Dije, esto es verdad. No me puedo ofender por esto. Ladrón. Robas a la gente. Engañás. Gente que nunca produjo nada para Dios. Gente que nunca. Hace más de treinta años que estamos con la iglesia en San Justo. Nunca produjeron nada para Dios. Nunca. Y que me iba a poner a discutir, a explicarle. Voy a tratar de convencerlo yo. No tengo tiempo que perder. No es que dijeron y me entretenía. Un día un amigo mío. Semi convertido. Me mandó un video recaliente porque en una iglesia le dieron la plataforma a una hermanita. Una hora estuvo hablando de todas las razones por las cuales se fue de Invictus, de nuestro grupo de jóvenes. Resultó ser que yo era la única razón. Y ella empezó en su relato. Es que el pastor de jóvenes que estaba antes predicaba y todo funcionaba bien. Pero cuando vino el hijo del pastor. Una hora. Y mira. ¿Para qué? Dios no me llamó a defenderme. Pablo sabe. No tengo tiempo que perder. Punto número cuatro. Dice la palabra del Señor. Pero Pablo. Se sacudió la serpiente en el fuego. Y no sufrió ningún daño. Este es mi punto número cuatro. Muy sencillo. Sacudite. No te puedes quedar atado a lo que te lastima. No puedes cargar con lo que te está haciendo daño. Tenés que sacudirte. Aprender a soltar. No aferrarte a lo malo que hay en tu pasado. Tampoco a lo bueno. Sacudirte. Porque lo que Dios está haciendo y a donde Dios quiere llevarte. Siempre va a implicar que tenés que aprender a sacudirte. Sacudirte para sacarte de encima lo que te lastima. Sacudirte para sacarte de encima el veneno. Sacudirte para que el veneno no entre en tu sistema. Tenés que sacudirte para mantenerte vivo y vigente. Sacudirte. Pablo no tiene tiempo de llorar. Pablo no tiene tiempo de ir a un encuentro. Pablo no tiene tiempo de ir a terapia. No tiene tiempo de ir a consejería. Pablo no tiene tiempo de mirar atrás y decir. Ah, es que me criticaron. Quiero una cita con el pastor. No. Tengo que aprender a sacudirme. Porque si yo me sacudo, puedo seguir peleando. Si yo me sacudo, puedo seguir sirviendo. Si yo me sacudo, puedo seguir creyendo y creciendo. Y puedo seguir en el plan de Dios. Pero seguir a Roma implica que me tengo que aprender a sacudir. A mí me gustaría que alguien esta tarde pueda quitar su mano y diga. Yo me voy a sacudir. Yo me voy a sacudir. Lo que me ataba, no me ata más. Lo que me last... Sacudite. No, es que la iglesia de donde vengo. No, es que lo que me hicieron. Por favor. No tenés tiempo para perder. Roma está esperando por usted. Y si usted se queda con la serpientita, el venenito, el masajeo emocional. A nuestros hermanos. Apostro Maximiliano habló un poco de esto. No importaba si eran mujeres, niños. Los metían en los circos. Les soltaban fieras y gladiadores. Nunca levantaron un arma, dicen los historiadores. Pero acá no me hablo mal, me cambio de iglesia. Y cuando la persecución venga, ¿qué vamos a hacer? Sacudite rápido para que el veneno no entre. No te saludas, sacudite. No te felicitan, sacudite. Nadie te dio gracias por tu servicio hoy. Gracias, voluntarios. No te tiene que importar, sacudite. Porque Roma espera por vos. Tengo que aprender a sacudirme. Tengo que aprender a sacudirme. Porque, mira, hay gente a su alrededor que está esperando que usted muera. Hay gente a su alrededor diciendo, de esta no se va a levantar. Hay gente a su alrededor diciendo, este divorcio no lo va a superar. Esta situación con sus hijos nunca se va a resolver. Este pecado nunca lo va a soltar. Pero es un momento donde usted tiene que decir, hey, todavía estoy para pelear. Puedo sacudirme. Lo cual me lleva a mi quinto punto I. Hecho 28, el capítulo 7. Me gusta mucho el lema que hoy nos convoca, avivamiento audaz. Y si alguien sabía de avivamiento era este hombre, Pablo. Dice la palabra del Señor. En el verso, perdón, voy a leer. Hecho 28, 6. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar. Mira a la persona que está a su lado. Y dígale, después de esperar y esperar. No le diga, te vas a quedar con las ganas porque eso implicaría que nos estás sacudiendo. Dice, después de esperar y esperar, esperar. Dice, y ver que estaba ileso. Cambiaron de opinión. Y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Dios, en su vida, usted no necesita críticos, tampoco aduladores. Sí. Los mismos que dijeron, se va a morir, ahora dijeron, es un Dios. La opinión de la gente cambió. El que nunca cambió fue él. Termino. Siete. Cerca de la costa a donde llegamos. Había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás. Decí conmigo, todos. Ayubamiento. Todos. Todos los enfermos de la isla vinieron y fueron sanados. Todos. Punto número cinco. Y último. Convertí tu desastre en avivamiento. Convertí tu desastre en avivamiento. ¿Cómo es posible que la mano que había sido picada por una serpiente se convirtió en la misma mano que sanó a toda una isla? ¿Cómo es posible? Es que yo ahora lo entiendo bien. Siempre lo que el diablo intenta destruir es aquello que Dios va a levantar. Siempre lo que el diablo intentó destruir en tu vida es todo lo que Dios va a reconstruir para que seas de bendición a otros. Por eso nosotros podemos decir, el drogadicto predicará libertad, la prostituta predicará santidad, el enfermo ministrará sanidad, el pobre prosperidad. Porque ese es nuestro Dios, aquello que hoy está mal es lo que Dios va a usar para tocar a la gente. Y bendecirla y bendecirla y liberarla. Mi desastre no es desastre. Es el inicio del avivamiento. Mi desastre no es desastre. Es el inicio del avivamiento. Mi desastre no es desastre. Es el inicio de la gloria postrera. Habrá alguien esta tarde que diga, mi desastre es avivamiento. Ay, 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 ay. ¿Sabes por qué te digo esto? Mi apóstol, un hombre de Dios. Juan Crudo, me sentaba en una radio y me obligaba a hablar. Y como yo era tartamudo, mentía, todas las peticiones de oración le cambiaba los nombres, las localidades, porque no podía hablar. No podía pronunciar mi nombre, Daniel, no lo podía decir. Y no me quiero hacer el superado. Era algo terriblemente duro no poder hablar en público. Con gente desconocida. Qué hermosa oportunidad que tengo hoy de poder servir. De que aquello que fue un desastre para mí. Etiquetarlo como avivamiento es muchísimo. Pero es aquello que Dios puede usar. Porque lo que Dios quiere usar en vos es todo lo que tenés. No necesitas más nada. Está dentro tuyo. Solo tenés que acercarte con fe y cómo estás. Y la misma mano que traía muerte es la misma mano que ahora trae sanidad. Pablo llega a una isla desconocida, muy pequeñita. No era su destino. Pero comenzó un avivamiento en esa isla. En el día de hoy está fundada una iglesia. La primera iglesia cristiana en Malta en honor al viaje de Pablo. Lo que comenzó como un desastre. Terminó con un avivamiento. Sus planes se arruinaron, pero los planes de Dios nació. Es que Pablo estaba para esa hora y Pablo estaba para ese lugar. Y usted está para esta hora y está para este lugar. Y como soy de Cristo la solución, yo no me puedo ir sin esto. Hechos el capítulo 28, el verso 10. Dice, como resultado, nos colmaron de honores. ¿Como resultado de qué? Del avivamiento. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. No vas a llegar a Roma con las manos vacías. No vas a llegar a Roma pidiendo prestado. No vas a llegar a Roma endeudado. No vas a llegar a Roma en miseria. Nunca vas a comer el pan con escasez. El Dios que prosperó, Abraham. Ese es el Dios que nos prospera. Si le tenés miedo a la palabra prosperidad, yo no. Porque la Biblia dice que antes de que el día del Señor venga, las riquezas que acumularon los impíos serían traspasadas a las manos de los justos. El dinero va a dejar de estar en los corruptos. El dinero va a dejar de estar en aquellos que venden droga. El dinero va a dejar de estar en los que esclavizan a los niños. El dinero viene para la obra del Señor. Levanta tu mano al cielo y yo oro por vos. Con todo mi corazón deseo que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. El Señor te prospere. El Señor hace sus rostros sobre vos. El Señor te dé gracia. El Señor te dé favor. Yo hablo bien de vos. Ligo esta tarde tu vida de bendición. Y creo que tus mejores días están por delante. Seguí creyéndole a Dios que lo mejor viene de camino. Adoramos juntos, iglesia.